Entre paisajes, matices, rimores y hermosuras, recuerdo con dulzura una ciudad primaveral, sublime capital de viejas callecitas, que lucen tan bonitas junto a la catedral. Entre paisajes, matices, rimores y hermosuras, recuerdo con dulzura una ciudad primaveral, sublime capital de viejas callecitas, que lucen tan bonitas junto a la catedral. Ciudad Bolivar, que dulces son tus claras noches en el paseo falcón, bajo el suave manto de la brisa y el bello paisaje al mirador. Mis recuerdos rompen de alegría al mirar tu río como un sol. Eres tu linda ciudad Bolivar, ciudad sensual, gran capital, Guayana mía. Bajo el suave manto de la brisa y el bello paisaje al mirador, mis recuerdos rompen de alegría al mirar tu río como un sol. Eres tu linda ciudad Bolivar, ciudad sensual, gran capital, Guayana mía.